Primero, un gateo continuo. Luego, un deslizamiento corto y torpe por el piso, resbaladizo de piedra en su hogar en el zoológico de Beauval, cerca de París. Y finalmente, el espectáculo principal, cuando los cachorros mellizos de pandas gigantes dieron sus primeros pasos en público el pasado sábado 11 de diciembre. En un video difundido por el zoológico, los cachorros se ven recorriendo torpemente su territorio. En cierto momento, ambos intentan escalar rocas cercanas ante la mirada de su cuidador, quien filma a los dos pandas con su celular. Las cachorros nacieron en agosto. Su madre, Wang Wang, y su padre, Yuan Shi, se encuentran en el zoológico Beauval, al sur de la capital francesa, en calidad de préstamos por 10 años de China, con la intención de resaltar los buenos lazos con Francia. Las mellizas, llamadas Wang Lily y Yuan Dudu, con sus cachorros segundos y terceros después del primer panda nacidos en Francia en el 2017, bautizados Yuan Mer. Los cachorros vivirán varios años en Francia antes de ser enviados a China.